Lo que pasó, como la causa se iba demorando, ¿por qué? Porque le allanó la casa dos veces, a él no había nada. Entonces empiezan a allanar todos sus lugares de trabajo, pero ¿qué pasa? Era el jardinero del pueblo, entonces iban allanando todas las casas donde él les arreglaba el jardín. Donde había estado el jardín en ese tiempo. Hasta que llegan a esta quinta, que es muchísimo más lejos, alertados por la misma dueña de la quinta, que cae... Ah, la mujer cae de sorpresa, porque ella siempre le avisaba cuando iba a ir a la quinta, pero como se habían ido de viaje, la familia pensaba, él pensaba que no iban a volver por un largo tiempo. Hasta que ella vuelve y cae de sorpresa, porque empieza a sospechar cuando ya escucha el nombre de este hombre. Igual es muy preocupante lo que dicen los vecinos, de que no les tomaron la denuncia cuando ellos la fueron a hacer, que les dijeron primero que tenían que esperar 24 horas, después 72 horas, cuando sabemos que cuando desaparece una chica, un chico o una chica, un menor, lo que hay que hacer es inmediatamente salir a buscarlo, porque las primeras horas son importantísimas. No sé si el pájaro se sabe ya cuándo la mató a Navila. Inmediatamente. Creen que inmediatamente, que no pasaron más de cuatro horas. Ah, en ese mismo momento. Acá hay, digamos, ¿en qué se basa hoy la justicia? Tiene el testimonio del remisero, que la llevó, el testimonio de la señora, que es la dueña del campo, que es de la familia de Lanús. Es clave la intuición de esa mujer. Esa mujer, cuando va a revisar, ve el pozo y le dicen, vengan acá, yo acá tengo un pozo, revísenlo, y es ahí donde esté la desentierra de la Navila. Y aparte que ahí había también, no es que la mujer encuentra solamente el pozo, encuentra las manchas de sangre en la pared, encuentra el hacha, herramientas. Es una masa, no un hacha. De todo, digamos. Es una masa, es una masa, un palo partido, manchas de sangre. Él también en ropas, cuando encuentra en ropas de él, también tiene manchas de sangre. Con lo cual, digamos, ya tiene toda la causa, todo el peso de la causa encima de este hombre. Ahora, yo preguntaba a quienes me pasan información, digo, ¿solo? Solo, me dicen. Sí. Solo. Y bueno, un hombre de 56 años contra una chica de 15, realmente puede solo. La diferencia es tremenda. Cuando usted preguntaba por qué la lleva, y bajo qué circunstancia, lo que hoy la investigación cree es que la lleva engañada con que le va a efectuar un pago, que la plata la tiene en ese lugar, en el galpón. Que es lo que dice el tío, ¿no? Engañada la lleva, y ahí es donde la ataca. Primero, con un palo de escoba, que se parte en el primer golpe, y como no puede continuar con el tema, agarra una masa y... Porque ella tiene herida defensiva. Ojo, que ella se defendió y no pudo. Pobrecita, nos está llamando Matías. Sí, contame, Matías. Sí, Maju, acá vuelven, como podés ver, a aplaudir, a pedir justicia. Ya se ha pacificado la situación. Y hay muchísimos vecinos y vecinas, muchas mujeres, ¿no? Que sienten esto de Navila como propio. ¿La policía sigue cubriendo, protegiendo la comisaría, Matías? ¿Sigue ahí la policía? Digamos, había una cantidad de policías tremenda, ¿no? Que es la que debería haber buscado Navila. Pero, ¿siguen ahí en la puerta de la comisaría? Sí, alrededor de 30 policías, Maju, siguen ahí depositados en la puerta policial y también en la calle para ejecutar... Bueno, no, es que tampoco pueden linchar la comisaría, chico. No, no, yo no estoy diciendo eso. Digo, ¿por qué no sale el comisario habiendo un medio de comunicación y da las explicaciones correspondientes? Porque las mismas piedras que fueron para la comisaría van a la cabeza del comisario. La verdad que no puede salir porque se armó un video que genera más violencia. Que sería aún peor si sale el comisario... Se realiza una denuncia en fiscalía y se averigua un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por parte del comisario. Y ahí va el ritondo, el ministro de Seguridad va a tener que resolver si no pasa disponibilidad. Sí, tenemos un vecino también, comerciante de la zona, que lo veíamos también muy emocionado con esta situación. Venís acá a reclamar, obviamente a pedir justicia. ¿Por qué? No, yo lo que quería explicar es que por qué no se usaron los perros, habiendo tantos perros de rescate para que el trámite hubiese salido un poquito antes, no hubiesen tardado tanto. Sentís que no hicieron lo suficiente para encontrarla. Claro, exactamente. ¿Se podría haber gritado? Sí, sí, se podría haber gritado, cómo no. Acá esa chica tendría que haber estado estudiando y no en la calle. ¿Vos qué sabés del detenido, del sospechoso? Nada, nada. No lo conozco, nada. Dicen que paseaba por su moto, que era jardinero. Ah, no, pero yo no lo conozco, no tengo la menor idea. Muchas gracias. Bueno, si la chica estaba trabajando también es porque tal vez la familia y ella necesitaban estar trabajando. Que ella haya estado trabajando y no estudiando, no justifica, no tiene resumen o la asesine, ¿no? No tiene nada que ver. Digo, lo que pasa es que acá me parece que hay algo más grave que según lo que cuenta el tío es que no le toman la denuncia cuando ellos van a denunciar. Me parece que ahí es donde empieza todo eso. Por eso la bronca con el comisario. ¿Por qué ellos van a denunciar que esta chica había desaparecido con 15 años, que no estaba, y por qué no le toman la denuncia? ¿Por qué nadie escucha a esta familia? Pero ya no los venían escuchando de antes, porque cuando habían ido a la comisaría a denunciar que estaba en una supuesta red de trata, tampoco le tomaban la denuncia. Ahora, le quiero preguntar a Pablo por tu experiencia. Pablo, la hazaña del tipo este, que pasan cuatro horas y la mata de la manera en que la mata con esa hazaña, con la cantidad de mazazos y demás. ¿A qué remite? ¿Hay un estudio? ¿Se sabe el parámetro que el tipo utiliza para superar? A ver, cuando uno utiliza tanta violencia tiene dos aspectos. No soy psiquiatra, se lo tendría que preguntar al psiquiatra, pero más o menos conozco la forma de pensarlo. De hecho, mi madre, tengo yo 50 y pico de años hablando de una psiquiatra. Cuando vos ejercés dos violencias, ¿hay una venganza o un tema sentimental? Estos son los dos parámetros. O sea, el homicidio sentimental es un homicidio con suma violencia. El homicidio de venganza, el homicidio de bronca, los dos llevan bronca, pero digamos, el homicidio de venganza lleva a una cuota más de bronca. Mayor saña. Esta chica no tiene rastros de haber sido ni abusada, ni violada, con lo cual el femicidio me parece que en el 80 bis, en el 80, perdón, en el 80 bis, en el 80 se cae, pero sí hay otros agravantes del tipo que son la alevosía y otros elementos más. 15 años. Sí. Sí, pero el femicidio, quiero que entiendan, es odio de género. Acá se están mentirando cosas que no tienen que ver con un odio de género. Estamos hablando de una pareja formal. Pero va a ir agravado, va a ir a prisión o reclusión perpetua porque la alevosía, con la cual la mata, alevosía, imprimirle a la víctima un dolor o un sufrimiento. Es una locura lo que hace con esa chica. La muele a palos en la cabeza. Y ella se resiste. A masazos. Pobrecita. Sí, Mati, decime. La gente se está movilizando. Ahí veíamos lamentablemente algunos arrajando piedras que entendemos el dolor, entendemos la bronca y la hipotencia. Obviamente no estamos de acuerdo con el modo. Se están moviendo hacia dónde, Matías, ¿sabés? Sí, están yendo a la fiscalía, Maju, que es acá a un par de cuadras. Van a ir a la fiscalía para seguir con su reclamo. Como vos decías, hay algunos inadaptados, muy pocos, y que han sido realmente acá reprochados por la gente que pacíficamente está marchando para pedir justicia por Navila. Acá tenemos a un vecino. Disculpame. ¿Están marchando ahora hacia la fiscalía? ¿Sienten que no se hizo lo suficiente para encontrar a Navila con vida? Totalmente, totalmente. ¿Tienen bronca? Impotencia, total. ¿Por qué venís a la marcha? ¿La conocías? No, conozco a la madre, pero por empatía. Por empatía, total. Matías. Básicamente. Justicia, que es lo que necesito. Sí, decime. Matías, ¿qué le van a pedir concretamente a la fiscal ahora? ¿Quién está al frente de esta marcha? ¿Está el tío? ¿Hay algún otro familiar? ¿Está la abuela con la que ella vivía? Está la madre, está el tío también presente. La abuela creo que se quedó en la casa, que es con quien vivía, quien estaba a cargo de Navila. ¿Y qué van a pedir ahora? Y obviamente la situación es que el detenido, el sospechoso, está en Dolores, está en la cárcel de Dolores, ya no se encuentra acá en Chascomús. Había también algunos rumores de que la marcha iba a seguir ahí, hacia Dolores, para seguir reclamando por la justicia. Quieren que paguen todos los responsables, no creen que solamente Néstor sea el único, sea el único femicida, en este caso el mayor responsable seguramente, pero no el único que debería pagar por este crimen. Claro, porque también se hablaba, perdón, Pajaro, se hablaba de la pareja de este hombre, ¿no? ¿Pablo? Sí, una mujer, como una... Disculpa, Majo, estamos acá con la madre de Navila. Sí, sí, decime, claro. Contanos un poco, están yendo a la fiscalía porque creen que obviamente a tu hija la mataron. Está el asesino, hijo de mil putas, ahí declarando y lo tienen custodiado a este puto. Basura, asesino, que se hagan cargo, que se haga cargo la policía también, que no nos dieron una respuesta cuando necesitábamos, mientras nosotros estábamos como unos pelotudos haciendo la marcha por mi hija, buscándole a mi hija en vida, mi hija, ellos ya sabían que mi hija estaba muerta y nadie se acercó a decírmelo. ¿Por qué crees? ¿Por qué lo encubren? No sé por qué lo encubren, porque tendrán algo que ver también estos hijos de remil putas. ¿Por qué en vida estaban muertos? Nadie me dio una respuesta a mí. ¿Conocías vos a Néstor? Sí, lo conocía desgraciadamente a la basura esa. ¿Y cómo era? Y lamentablemente... ¿La acosaba a tu hija? Lamentablemente llevamos el mismo apellido, pero no tenemos nada que ver. ¿La acosaba a tu hija? Sí, hijo de mil putas. Sí, decime, Maju. Matías, preguntales... Que la acosaba y mutuamente. Eso le iba a preguntar. Preguntales cómo fue el tema de la denuncia. Esto tampoco lo sabía. Si no lo hubiese matado yo antes. ¿Qué decís, Maju, la denuncia? No, si ellos fueron a denunciar y realmente no les tomaron la denuncia, como nos comentaba el tío. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ustedes fueron a la comisaría y no les quisieron tomar la denuncia? ¿Eso fue así? Sí, no, no, la denuncia la tomaron. Pero más tarde, ¿no? De lo que ustedes querían. No, no, la denuncia la tomaron, pero no nos dieron una respuesta cuando nos tenían que dar. ¿El comisario se presentó ante vos para darte explicaciones? ¿De la muerte de mi hija? No. Ninguno se acercó a darnos la información. Ni el comisario ni nadie. ¿De la muerte? ¿De la muerte con la fiscal? Nosotros tuvimos que venir hasta acá, hasta la comisaría, acercarnos a la comisaría, ir al hospital y recién de ahí nos llevaron a buscar el cuerpo de mi hija, reconocer el cuerpo de mi hija a la ciudad de Dolores. Preguntale si sabe por qué fueron, por qué ella, Navila, va a la casa de Néstor. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Navila va a la casa de Néstor? ¿Cuál era el vínculo que tenían ellos, aparte de que la acosaba él? Acá no es el motivo. Sí, ese no es el motivo. El motivo es, porque todo el mundo pregunta lo mismo. El motivo es que el hijo de puta ese la mató a mi hija de una forma. Pero es para entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es una situación muy dolorosa, es una situación muy dolorosa. Hay alguna cosa que quiero clarificarle respecto de los reclamos que están haciendo, me parece que uno pierde un familiar y quiere que se lo encuentren en 10 minutos. Hablaron de perros. Estaba recordando que Anaí Benítez, la joven que apareció enterrada, fallecida en una reserva en Lomas de Zamora, tardaron 6 días en encontrarlo con perros y georradares. Con perros y georradares. Trataron 6 días. Por supuesto, no había tanto dato como había en este episodio. Pero la verdad es que, como dice Mercedes, allanaron varias veces los domicilios, justamente como no fue en el lugar que fueron a allanar, donde la mató. Y donde a partir de la denuncia de esta, la dueña de este campo, donde sí, ya se centra en ese galpón y en la cercanía de ese galpón, la investigación es ahí donde quedan con el cuerpo de la chica. Pero también hay que ser justos con la verdad, o digamos, empezamos con la verdad, que normalmente se tarda un tiempo determinado. Primero, donde se pone la maquinaria en acción, que en general cuando la maquinaria entra en acción es porque los medios ya están con el tema instalado. Entonces ahí es donde ellos se acuerdan de guarda que caen 6 cámaras de televisión y entonces todo explota. Es tremendo. Pero muchas veces los familiares se sienten solos, porque cuando les van a dar esta denuncia, les dicen venga la semana, mañana, o al otro día, a ver si aparece. Lo que pasa es que es la falta de respuesta lo que uno siente, imagino yo, porque es la pérdida de tiempo. Por favor, sacan a buscar a mi hija. Es que el Estado tiene que poner en marcha inmediatamente que se erradica la denuncia. Lo que pasa es que lo tenían, cuando lo llevan a él como testigo, porque él va a declarar como familiar, como testigo. Por ser la última persona que la vio convida, porque lo marcan la revisión. Porque en base a lo que dice el remisero, que lo lleva a la casa de él. O sea, desde el principio es claro que... Y que el sujeto paga el remis. Y que el sujeto paga el remis. Sospechan de él, pero al allanarle la casa no encuentran nada. Bueno, por eso es que se demora más todo hasta que vaya la chica. Él dice que estuvo buena chica y la chica se fue. El enojo de la estama más recién. Claro, sí, después la ensucian la DEI cuando la detienen. El enojo de ella tiene que ver un poco con lo que dice él en la DEI. Y yo entiendo el enojo también con los medios, porque en alguna de las notas que leía sobre este tema, se habla de si tenía o no carga para el celular, cuántos perfiles de Facebook tenía ella. Ay, no, sí, esa es cosa... Un vecino recién decía, esa nena tenía que estar estudiando y no en la calle. Pero la peor de las versiones la aporta él mismo con su defensa tan burda, baja y sucia. O sea, la peor de las versiones. Cuidado con lo que hacemos los medios. Que tenga siete perfiles de Facebook y cuatro celulares no implica que lo tenga que llevar y matarla a 17 más años. Es un dato que no agrega valor y que estaba en muchas notas hoy. Entonces, cuestionar que una nena de 15 años tenga X cantidad de perfiles de Facebook... ¿Cuál es el problema? ¿Y qué suma? ¿Y qué suma? ¿Y qué suma? Nada. No, nada. Absolutamente nada. A mí me parece que el periodista puede preguntar... Suma tanto como que yo te diga que el sujeto dijo que la semana anterior, ella y dos amigas se le fueron a la casa y lo robaron. ¿Por qué esta mujer pide que no se ensucie más a su hija? Porque está agotada de eso. Pero no tiene por qué ensuciarla. La chica está muerta. Claro. La molieron en un galpón sola y sin defenderse. Absolutamente. Lo que pasa es que están re-victimizando a la familia, poniendo en cuestionamiento qué estaba haciendo la hija. No, eso no. Eso le voy a preguntar a la mamá si la nena vivía con ellos o no. No, yo no estoy hablando de lo que hicimos nosotros. Para que no se entiendan, me parece que nos estamos confundiendo porque lo que la mamá dijo es que dejáramos de preguntar eso, que acá pasa otra cosa y por eso Tato está hablando como de lo mismo. Nadie justifica que se investigue ni que se hable mal de la víctima nunca. Porque esta nena con 15 años, su tío la cagó a palazos. Porque así hasta matarla. Hay que ver quién escribe y qué escribe. El jardinero. ¿Quién hace esta crónica? ¿Quién la hace? O sea, también tenemos que fijarnos quiénes son los periodistas y esto también tiene que ser un mea culpa, una introspección. O sea, cuando vos vas y no tenés material, porque no tenés material, porque no sabés investigar, porque no tenés un contacto y empezás a ensuciar a la víctima, esa es la más fácil. Es la más fácil decir que tiene cuatro perfiles, tres perfiles, dos perfiles. Sí, lamentablemente. Es la más fácil. Saco, meté la barba en remoja y anda a investigar cómo hace ella. Pero perdón, aunque tenga tres o cuatro perfiles, no explica nada. O callate la boca y no diga nada. A ver, Mati, tú es cual, un poco de respeto. Y está muy bien que la madre pida que la termine con esta historia. Es que, a ver, yo le escuchaba a la madre y la verdad que no me daba para preguntar nada. ¿Qué le podés decir a una mamá que la acaba de matar a palos? Absolutamente nada. ¿Qué le podés decir? Nada. Acompañarla. Solo acompañar en este momento. Está llena de ira y de odio y tiene toda la razón del mundo. Pobrecita, Dios mío. Mati, siguen marchando hacia la fiscalía, ¿no es cierto? Sí, Maju, estamos en una cuadra de la fiscalía. Han pedido que los niños y niñas se queden por detrás por cualquier episodio de violencia que pueda llegar a surgir. Así que hay muchos acá, adolescentes, obviamente, que vienen a acompañar este pedido de justicia por Navila. Ya está la policía también esperando en la fiscalía para que no suceda nada. Y vamos acá, si querés, tenemos vecinos también. Están viniendo, obviamente, en pedido de justicia. Muy pacífico por ahora todo, Maju, en estas 10 cuadras que hemos hecho desde la comisaría hasta acá. Ojalá que sea en paz, porque la verdad que sería asociar una causa tan tremenda, tan triste, tan tremenda, tan triste. Disculpa, te veo acá con sus hijas, venís a reclamar justicia, ¿no? Sí, vine con mi hija y unas amigas y la verdad que quedaron medio sorprendidos por la cantidad de policías y, bueno, que estuvieron reprimiendo. Nosotros llevamos más tarde. Así que, bueno, nada, las estoy cuidando porque en cualquier momento esto... ¿Qué sienten? Cuando te enteraste lo de Navila, ¿qué sentiste como mamá? Bueno, la verdad que se siente mucha impotencia porque... Nada, uno siente impotencia, eso es lo que uno siente. ¿Qué vienen a reclamar? Y básicamente justicia para que se esclarezca lo más pronto posible qué fue lo que pasó, cómo fue que la mató y, bueno, en realidad más o menos se sabe, pero que obviamente se llegue a una condena y que, bueno, eso, lamentablemente no se pudo evitar la muerte. ¿Estás segura cuando te exige a hacer antes de tu casa? En realidad me tengo que sentir segura porque si no, no podríamos vivir. Gracias. Sí. Sí, bueno, ahí se sigue moviendo para el fiscalía. Nicky, vos querías preguntar algo al pájaro. Le quería preguntar al pájaro porque me quedó de lo que estábamos hablando hace un rato. Me imagino que el protocolo cuando desaparece una persona adulta es muy diferente a cuando desaparece una niña de 15 años, un menor de edad, ¿no? Con respecto a los tiempos y a que la policía te diga, venga, vuelva dentro de 24 horas. No, no, no. Es diferente. El protocolo es cuando vos radicás una denuncia y empieza la búsqueda. Claro, inmediatamente. Se le da traslado al fiscal y el fiscal empieza a pedir medidas de prueba. Claro. Antes se demoraba muchísimo, ahora no. Ahora no. La mamá reconoció que le tomaron la denuncia. Que le den tomar la denuncia. Pero la búsqueda de la persona, a eso me refiero. No, pero se tiene que actuar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente. ¿Sabés qué es lo que pasa? Ahí está la policía. Muchas veces, muchas veces, si no en este caso, lamentablemente, muchas veces, el chico, la chica, el adulto, el joven, el niño, la niña, el adolescente, aparece luego, después. Y está muy bien que el Estado ponga en marcha el sistema de búsqueda. Esto es perfecto. Debe ponerlo. Es que es lo que corresponde, es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Es cuestionable. Ahora, si vos recibís una respuesta de parte de una comisaría que le dice, venga, mañana, ya no encaja. Eso es rarísimo. Vas directo a la fiscalía, no todos lo saben, pero vas directo a la fiscalía y plantás la denuncia en la fiscalía. Pero no todo el mundo lo sabe. Claro, no todo el mundo lo sabe. Pero, a ver, siempre terminamos, vos te acordás a la chiquita, ¿cómo se llamaba la chiquita San Martín? Melody, Melody. La nena San Martín. La chica San Martín, de la puerta de la, ¿cómo se llamaba? Melody. A vos, Mecha. Mecha. Sí, pero no me acuerdo, yo estuve en la casa. Está bien, ensuciaron. Sí, pobrecito. Quiero un auto con una banda de pibes, que ensuciaron, también ensuciaron. Ensuciaron a la nena de 12, que encontraron, ¿cómo se llamaba la chiquita de 12? Se me hace un borrón. Bueno, a mí se me hace... Es que, ¿sabés qué? Fueron tantas y son tantas. Cuatro este fin de semana. Cuatro este fin de semana. Este, cuatro este fin de semana. Cuatro mujeres murieron. Mataron. Sí, un error. Se ha dado un error. Gracias, pájaro. Muchas gracias. Nos vemos a las 7 menos cuarto en el noticiero, obviamente. Mati, gracias, obviamente, ante cualquier novedad volvemos con vos, ojalá que sea una movilización en paz, que sigan en paz, para llamar justicia por esta niña que mataron a golpes, lamentablemente. Gracias, Matías. Seguimos acá, Maju. Gracias, Mati. Volvemos con vos. Muchas gracias. Muchas gracias.